Bueno, nos encontramos precisamente en el complejo Flores Azules, el complejo de cabañas turístico que tiene aquí la ciudad de Olta, con todas esas autoridades que nos están visitando, y artistas de nivel nacional para esta noche realizar la tercera edición de la Serenata Caminito. Vamos a tomar audio e imagen de lo que sucede en estos momentos. Para contemplar esta tercera edición de la Serenata Caminito. Sí, 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 bueno, justamente venimos a conocer el famoso Caminito, ¿no? Bueno, yo estuve haciendo durante varios años una gira prácticamente por todo el país, actuando en escenarios de teatros por el país y bingo. Y en todas partes contaba la historia de Caminito, porque a mí me subyugó mucho la historia de Caminito. Una historia, según lo que tengo entendido, con el paso del tiempo a veces hay cosas que van cambiando un poco, ¿no? Pero la historia que yo conozco es maravillosa, es una gran historia de amor. Unos versos muy simples y muy sentidos, especialmente cuando uno conoce el significado, ¿no? Y que este Caminito de Olta, La Rioja, haya llegado un día a Buenos Aires y que Gavino Coria Peñaverces era vinculado con un gran músico de la etapa, músico de tambo, de Buenos Aires, del barrio de La Boca, Juan de Dios Filiberto, hicieran este tango que es un tango. Hace mucho tiempo se hizo un libro sobre la cumparsita, que es el segundo tema más conocido del mundo. El primero es Caminito, el segundo de la cumparsita. Nos pidieron la opinión a unas cien personas, todas vinculadas con el mundo del espectáculo y del tango, ¿no? Y los cien coincidimos en que no es el mejor tango de todos los tiempos de la cumparsita, pero es el más conocido en el mundo. Y con Caminito pasa lo mismo. Los versos son totalmente sencillos, no hay ninguna trampa en ningún otro mundo, es la simpleza misma nacida del corazón, nacida del sentimiento, nacida del alma. Y la música también, una música sencillísima. Si uno escucha la música de Piazola, se vuelve loco pensando en el Caminito, es una cosa muy simple que la puede cantar un pibe de cuatro años. Y de repente eso, que para muchos intelectuales del tango no es importante, pero para el público en general sí, porque a la gente le gusta cantar. Y cuando le hace una melodía muy difícil, se le hace muy complicado darse el gusto de poder cantar, que es tan hermoso cantar por otra parte, ¿no? O sea, una letra muy sencilla, una música muy sencilla, pero muy bella, tanto la letra como la música, y lo convirtieron, aunque usted no lo crea, como decía aquel famoso personaje, en el tema argentino más conocido en el mundo. Tal es así, que el gran porcentaje de los turistas que llegan a Buenos Aires, que en definitiva que llegan a la Argentina, porque el puerto de Buenos Aires naturalmente, el aeropuerto del puerto, vienen fundamentalmente, en un 75-80%, con el único motivo de conocer el tango en Buenos Aires, y de conocer la calle Caminito. Por eso, aquel Caminito prestado de este, se convirtió un famoso en el mundo pero como la canción. Lo que muy poco saben, lamentablemente, que el Caminito original es este. Pero bueno, la historia es así, no la podemos cambiar. Intendente, dándole la bienvenida a estos importantes artistas de renombre nacional. Así es, muy orgullosos. Estamos nosotros desde que tengamos esta visita tan importante en nuestro departamento, y sobre todo, poniendo en valor esto de los que se dijo acá, y uno de los tan los más famosos del mundo. Y bueno, esta es la tercera, se remata a Caminito que se hace, y nosotros queremos recibir los resultados de respeto con el corazón, y un agradecimiento a este tanto famoso, para que se sepa, y para que sepa el mundo en que aquí se inspiran. En este lugar, en esta tierra federal, de Chacho, de Japón, de esta tierra se inspiran. Por eso, nosotros nos sentimos orgullosos. Y nace como una historia maravillosa. Absolutamente. Esa es lo más importante. Y qué bien reflejado acá en los huertos. Es muy, muy diversos son extraordinarios. Y casualmente aclaran en su inspiración en un cierto lugar, lo que escribe al lugar. Lo describe perfecto. Perfecto. Así que, un ícono para nosotros esto, y por supuesto, agradecimiento a todos, ¿no? A todos los que han hecho posible esto, porque han trabajado, o sea, que no es fácil, todas estas cosas, y nosotros, en nombre de nuestro pueblo, hoy, en este momento, les queremos agradecer, desde lo más profundo de nuestro corazón, de visión pertenece. Y yo, desde lo más profundo de mi corazón, le agradezco que me invitan a conocer el camino. Muchas gracias. Don Felipe, miembro de los Juntos Internacionales de Tango, bueno, bienvenido a OTA. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá. Uno como cantante, como intérprete, la verdad que nos llena de emoción poder, de alguna manera, revivir parte de la historia, ¿no? Porque uno muchas veces canta tangos, y conoce la historia, pero estar en el lugar, en la geografía, y lo transporta de alguna manera, en ese tiempo, la verdad que es muy emocionante para uno como cantante. La verdad que tiene un diamante bruto, aquí en OTA, porque, como bien decían, el caminito es uno de los tantos más famosos, y que abre una posibilidad muy importante para nuestra provincia, y para esta región en especial. Así que, bueno, yo estoy más contento y feliz de ver todo el esfuerzo y todo lo que se está proponiendo para que este caminito empiece a dar su fruto nuevamente, y que el mundo entero sepa que está aquí, que está en orden, que puedan venir y conocer este lugar, venir y conocer también acá este complejo maravilloso, su gente, su fotografía. Y, bueno, desde la Ruta Internacional del Tango, la idea nuestra también es empezar a difundir el tango en el exterior, el tango no solamente de Buenos Aires, sino que el tango se replica a lo largo, a lo ancho de la Argentina, Latinoamérica, de la Norte. Así que, bueno, estamos aunando esfuerzos para que toda nuestra región, en especial el norte argentino, de Uke, Cucuy, Antara, Rioja, podamos hacer un corredor ofreciendo las distintas ofertas turísticas y culturales que tenemos. Guillermo Fernando, bienvenido. Muchas gracias. ¿Primera vez en la serenata? Es la primera vez en la serenata, sí, ya tuve la suerte de estar en la provincia varias veces, pero es la primera vez que estuve acá. Recién me decía el senador, si yo sabía, digo, si sabía, lo que tenemos que hacer somos nosotros, los artistas, y conocemos de la historia que realmente esto se sepa, porque yo tengo un cariño muy especial por la provincia de la Rioja, y hoy estaba hablando con un amigo que es un nuevo amigo que conoce acá, que venía y que nos trajo, y yo le decía que son varias cosas que la provincia de la Rioja tiene que hacer conocer. Es la provincia más linda del norte argentino, y hay otras provincias de la zona que tienen un discurso turístico turístico famosísimo de la monta y la gente no conoce la rioja. Es tremendo, porque realmente yo soy un, yo soy un gran embajador de la Rioja, porque hablo siempre de esta provincia y de que tiene que venir a conocer las bellezas que tiene, y mucho más ahora reconocer de que además está este festival, de que está esta serenata, de que hay una ruta internacional donde la Rioja parte y, por supuesto, hay que venir a probar los robines de Chile, que se son la provincia. Así que, bueno, nada, estoy muy feliz de estar en la serenata, ya estuve muchas veces en la provincia, pero estar en la serenata me da mucho placer, mucho placer, y esta vez vine acompañado por mi director musical que está conmigo desde el año 97, o sea, ya le estaba comentando a Silvio Soldán que es un discurso muy fiel. He tenido tres matrimonios pero un solo director musical. Cristian Sáenz. Senador Julio Martínez, hay un gran trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo para dar a conocer la verdadera historia de esta familia. Sí, esto es muy bueno, agradecerle a los ilustres visitantes que tenemos, a estos grandes artistas que obviamente que tienen que ser y les pedimos que sean nuestros embajadores y que hagan conocer la verdadera historia del caminito. Felicitarlo a la comisión del tango de Chamicali y de Otra que han logrado algo muy importante, que es unirnos a todos, diputados, intendentes, nosotros, todos, en pos de un objetivo común que es esto, que es el caminito que la serenata en pos de la gente. Yo sueño siempre, Silvio de Reci nos decía que lo bueno es que la cantidad de turistas que recibe el caminito de hoy. si lográbamos que el 5% de esos turistas vengan al verdadero caminito sería un boom turístico, serían los establecimientos como este que es muy bueno y que es muy lindo, tendrían que proliferar, tendríamos que tener mucha gente trabajando en torno turismo, tendrían que ser el despegue de esta zona y apoyar el turismo y el desarrollo de la provincia. Así que, arayale también al nieto del gabino Jorge Peñalosa que está acá, a Álvaro que es un pionero en todo esto, que no se cansa de trabajar, que no se cansa de investigar, de poner lo que tiene que poner para que esto se conozca, es algo científico, algo meticuloso, que él sigue estudiando, sigue descubriendo cosas y eso en algún momento también nos va a ayudar a esto que necesitamos, que se conozca la verdadera historia y que sea un beneficio para la gente. Álvaro, familiar del gabino Jorge Peñalosa, bueno, ¿qué se siente en este homenaje que se hace a tu familiar? Bueno, yo muchas gracias a todos por estar presentes de la prensa, yo, todo lo que yo diga siempre tiene que ir obtenido de este manto de agradecimiento tan grande a todos los actores, a todos los que están colaborando, hoy tenemos un plantel impresionante de la gente, yo realmente no salgo de mi asombro, hemos logrado unir gente que está en facciones políticas y contrarias, hemos logrado traer gente que apoye esto como Silvio, como Guillermo, como Filippi, para mí, yo, que conozco todo lo que ellos hacen, toda su trayectoria en el tango, muy feliz, y esta felicidad también la tienen todos mis familiares, hermanos, tíos, todos los que me pidieron que transmitan este gigantesco agradecimiento sobre todo al pueblo de Oltar, y sobre todo para un excelente iniciador de esto que fue Julio Martínez, que ha creído, ha visionado que esto iba a ocurrir hoy, lo visionó en el 2010, está ocurriendo, esto quiere decir que solo hay que querer, solo hay que atesorar lo nuestro, y solo hay que invitar a que todos participen para que se ven estas cosas maravillosas como lo que va a pasar esta noche, que vamos a tener un espectáculo de un nivel impresionante, y la gente lo va a disfrutar, y sobre todo lo va a disfrutar, lo va a ver reflejado la gente de Oltar, que es, como decía Julio, el principal motor que tenemos, hacer que el tango se conozca, que el tango se consuma, y que la gente atesore estas cosas que han sucedido tan bonitas en nuestro lugar, así que por eso yo les agradezco por el tema de mi agradecimiento, yo voy a colaborar siempre, voy a estar, tengo muchas cosas para contarles a mi, tengo muchas pesquisas sobre su vida y obra, y sobre todo sobre el camino que yo, en todo voy a colaborar, siempre lo van a tener acá, porque bueno, ya están en el corazón de nuestra familia, y bueno, pretendemos que siga esto para llegar que no condena esta, que traeramos gente y que el mundo conozca que acá fue el marco ideal para que un toro de amor se convierta en algo de carne, así que muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, Silvio, no podemos despedirnos de esta conferencia de prensa sin antes pedirle una de sus características frases, un corte, una quebrada nos vemos y nos vemos esta noche en otra vez. Algo que pasó en La Rioja, hace unos cuantos años ya, yo me contratan para hacer la fiesta de la Chaya, la famosa fiesta de la Chaya, era la ciudad de La Rioja, vine con mi amigo Lajo de Guadalica, ¿cuál es? Son tres noches, son cuatro, ¿cuál es la hora? Cuatro. Y la tercera noche tenía que ir Cacho Buenaventura, estaba con un número centrado. Ese cordobés para milos, con un humor sensacional, Cacho Buenaventura. Y Cacho Buenaventura, yo no sé si tuvo algún problema o se quedó, porque después quedó muy una nebulosa así, se le compuso el auto en la ruta o tenía otro compromiso con otro ataque, y tuvo que no llegó. Y entonces nos querían matar a todos. Ustedes saben que no hay muchas... Cacho Buenaventura que es de Cordobés. Yo soy santafesino, no tengo nada que ver con los corteños. Pero para ellos eran todos corteños. Me acuerdo que había un micro de un equipo de exteriores del área municipal. Casi lo dan vueltas. Al otro día vino Cacho Buenaventura, mató y todos se olvidaron de todo, pero luego fue un susto bárbaro. Y ese es un recuerdo que tengo de la biota. Como un santafesino confundido por un corteño. Bueno, vos querés que me fijas con una frase. Bueno, que estoy muy contento de estar aquí y me voy a despedir con tres frases. La primera que tiene mucho que ver con Caminito y también con Guillermo Fernández. ¡Un corte, una quebrada! La segunda que seguramente recordarán muchos de ustedes. ¡Feliz domingo para todos! y la tercera, la tercera más actualizada, te lo digo a vos, Guillermo. Y si esta semana te toca a vos, te le pido, te le pido. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Bueno, contento, me imagino, por esta fiesta en el departamento. La verdad que sí, muy contento de que hoy tengamos la verdadera fiesta donde se pone un valor y se hace conocer a muchos que no conocían que el Caminito de la Historia de Amor está acá en nuestro pueblo. Y bueno, también quiero acordarme de alguien que ha aportado porque nosotros esto empezamos a trabajar en el año 2003 cuando empezamos la gestión de intendente que es el profesor Viche que a través de su investigación, a través de toda la información nos acercó para que nosotros empecemos a trabajar en ese momento y que hoy podamos decir que a tantos años de haber conocido esto que ya podamos estar difundiéndolo a nivel nacional y internacional para nosotros creo que es el mercado como así también hay mucha otra gente que tenía información que nos acercó de hecho se hizo hace varios años atrás una docu ficción una miniserie de 11 capítulos de Caminito que salió también por todo el país por países y mi trofe y creo que todo esto contribuye y aporta a lo que es la historia real y verdadera así que yo estoy más que convencido que el aporte de tanto de todas las autoridades como así también de los actores de los artistas va a ser fundamental para que esto que es un patrimonio histórico y cultural que tenemos en el futuro lo podamos explotar no solamente de la cultura sino también turísticamente diputado nacional de la cultura también acompañando esta movida cultural turística aquí en el departamento de general sin duda sin duda creo que es importante que el país sepa el origen verdadero de Caminito y creo que los embajadores naturales de esto Guillermo Filippi Silvio y todos el nieto de Gavino creo que tenemos y los que tenemos responsabilidad en el caso del senador y en el caso mío lo mismo el intendente y el diputado hacer conocer este tipo de cosas que tenemos en nuestra provincia a los fines de que desarrollemos turísticamente y culturalmente la río creemos que esto brinda un desarrollo importante para la sociedad porque esto demuestra el compromiso de cada uno de los yujanos para poder lograr lo que los yujanos necesitamos poner en valor la belleza natural en la historia y la cultura de nuestra provincia gracias cerrada la conferencia de prensa le vamos a pedir a la gente que está transmitiendo en vivo porque le voy a pedir al nieto de Gavino Coy de Peñalos Álvaro que nos cuente a todos la verdadera historia del tango Caminito en un pequeño resumen porque estamos transmitiendo en vivo para varios medios Álvaro te pido que llegues para acá así la pueden escuchar ustedes desde el primero o malo de la historia oficial pues vamos a intentar contar de la familia toda la familia fue siempre fue muy 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 linda que de tan simple es muy grande el mundo es mi fenómeno de verdad nosotros don Gavino nos vamos a situar primero en el año 1901 a donde don Gavino tenía era él era un joven bohemio muy amante de la poesía y todo su poder arte ya era una persona muy difícil pero tenía trabajos muy comunes que era recaudador de enguerzos de las bodegas que de Cuyo y lo que es noroeste o sea venía Mendoza San Juan San Luis finalmente la Tioja en Chilecito eso era todo su recorrido perdón pero él era de San Luis no él era nacido en La Paz Mendoza él vivió su adolescencia en San Luis por eso quería tanto a Villa Marce de San Luis lo quería tanto pero su madre María Natura del señor Peñalosa era olinda de Tama y tenía familiares apenas por eso don Gavino pasaba siempre al hongo de migra de caballo los de Edén él venía pasaba visitaba a sus familiares y seguía del arma pasó en un verano donde las tormentas son copiosas de armas temporales pasó se largó a llover no paró más y acá hay un río que toda la gente de hoy la conoce que crece mucho y no deja pasar nada no deja pasar animales ningún viaje ni nada entonces no había puentes claro no había puentes nada él se vio obligado a quedarse en la ciudad y bueno empezó a asistir a las tertubias que le decían antes que eran reuniones de gente a tomar a bailar y había un lugar muy especial acá que todavía existe que es la casa de Bernardo Córdoba a donde se realizaban estas tertubias resulta que él asistió a una y se vio con un un piano un estén guayamson él tocaba piano lo que no tenía conocimientos musicales pero lo suyo era escribir la poesía lo vio el piano quiso que alguien le toque y la única persona que sabía tocarlo le dijo que no podía porque estaba de duelo por haber fallecido una hermana hace poco entonces él le dice bueno ¿quién me lo puede tocar? porque yo quiero escuchar más este piano como era el único piano en la fioja era todo era algo realmente novedoso era realmente novedoso le dijo que le dicen yo no puedo tocar pero tengo una discípula de nombre María la llama a María una joven muy linda en el acto fue un amor a primera vista empieza a tocarle y bueno le tonó las notas de su corazón empezaron a tener un romance clandestino porque no estaba bien visto que salga con un lumpen una señorita de la sociedad con grandes no con grandes entonces no estaba bien visto y ellos como toda cosa prohibida la siguieron mantuviendo por el caminito que seguramente ustedes ya conocieron lo van a conocer que va hacia Loma Blanca exactamente por ese caminito le corría clandestinamente armando ese amor que fue muy intenso uno nunca sabe cuando las cosas van a generarse en esa forma que fue muy intenso unos días duró el temporal él se quedó viviendo ese romance bajó el frío y él tuvo que emprender el regreso no sin antes decirle a ella que él la iba a venir a buscar al cabo de unos meses no tanto como dice una anima unos meses él iba a venir pedir la mano de ella para que se desee cuando él se va vuelve se encuentra con que estaban los padres pero no estaba él pide verla y los padres le dicen no no porque no aprobamos la relación y ella está en otro lugar viviendo hasta ahí la historia que todos conocemos que Gavino entristece y crea los brazos bueno la versión original de los familiares que lo navegamos en primicia fue que Gavino se fue muy triste del pueblo no pudiendo no sabiendo nada de su amado en el en el final del pueblo alguien lo llama un amigo y le dice no sé dónde está ella es un misterio no sabemos a dónde la mandaron pero sí yo la vi cuando le subían en el carro con un hijo tuyo en su vida eso fue lo que detonó la tangible tristeza de esos tangos que interpretados literalmente nos dicen una cosa el interpretado en profundidad nos habla de que él entendió que no iba a ver nunca más a su amada y nunca más iba a ver a su hijo esa fue la tristeza que luego de cuando los versos en la en la pensión en Villa Mercedes donde vivía escribió los versos y los guardó para luego ¿por qué parte de la canción es largo pero insinúa que hubo un hijo con él no lo insinúa directamente pero a dónde uno puede notar la tristeza cuando dice desde que se fue nunca más volvió el caminito amigo pero también el caminito amigo no es el tanto el caminito literal que está en el pensión el caminito amigo es también su hijo eso eso lo supo transmitir don Gavino a mi padre Federico por el piñaloso que fue digamos el secreto mejor guardado durante años de la familia ahí está el verdadero dolor de don Gavino después se creó el mito con respecto a eso ya adquirió carácterse una oralidad un traslado del mensaje pero ¿qué pasa? acá viene la parte más importante hace poco tiempo pocos años en ocasión de la presentación de un libro de acá de profesor una persona una persona me aborda joven y me dice me dice yo soy nieta sobrina nieta de la persona que enamoró a todos y yo me y le digo ¿cómo es eso? porque nosotros siempre fue un hijo un tabú una familia ¿cómo me lo podés probar? me dice el piano antiguo de finales de 1800 que está en Guayalzón con dos candelabros se encuentran en la ciudad de Córdoba en la dirección que yo te voy a dar para que vos vayas y converses conmigo la mujer existió y siempre supo que ella fue la del caminito y ese hijo nunca supo nunca le piso contar ese hijo creció fue hombre murió pero la que siempre supo que era ella el caminito nunca se lo contó a nadie o sea que a mí las personas involucradas en mi historia me contactaron y tienen una forma de probar esto que fue durante mucho tiempo un mito que bueno a Dios gracias porque si no se tienen testigos y no se tienen personas y queda como muy la verdad como traído de la realidad la historia fue la que les acabo de contar y bueno muy agradecido que me den la posibilidad Alvaro contá cómo llega a Juan de Dios y Liberti son los primeros fue una historia maravillosa también porque cuando él llega a Buenos Aires llega como todos los jóvenes de aquellos a probar suerte en Buenos Aires y se hace amigo de toda la gobierna de aquella Ignacio Porcini Carlos Gabriel Benito Quinquela Martín Homero Manzi todos eran amigos de la vida y se lo presentan a Juan de Dios y Liberti que era un músico joven bastante loco y empiezan como dicen los chicos ahora pegan onda empiezan a hacer cosas juntos empezaron a hacer lo primero que hicieron juntos fue el pañuelito lo alovino la cartita el ramito el besito la tacuarita y finalmente en una de esas cartules que él tenía en un café de la calle Florida 300 y finalmente Filiuerto le dice yo tengo una música de hace mucho tiempo y a Gavino le dice yo tengo unos versos de hace mucho más tiempo entonces le dice ¿por qué no me lo traes? en la próxima junta te lo traigo en la próxima junta le pide los versos y Gavino se los oiga no los tengo pero ya los voy a ocupar se fue a una pensión en el barrio de la boca a un conventillo donde vivía sacó en medio de trastos viejos sacó papel uno tenía idea él sacó vio versos fue se los dio como para conmigo y dice acá está yo no sabía lo que estaba haciendo Filiuerto va le adapta la música la canción y le dice ya está lo único que yo quiero es que saques Caminito no me dice nada entonces el Gavino muy enojado le dice no es Caminito o nada lo presentamos como Caminito o nada no le gustaba el título no le gustaba a Filiuerto el título entonces cuando lo presentan gana el primer premio en ocasión de un concurso que hacía con tendencia en los corzos oficiales de Buenos Aires resulta que gana entonces todo en malentonado Filiuerto va lo presenta con una gran orquesta para presentarlo en sociedad para decir este es mi Caminito estoy orgulloso pero que pasa la gente de Buenos Aires lo silba le hace comentarios aprobatorios no le gusta lo abuchea entonces queda totalmente desinflado finalmente ¿por qué no le gustaba? porque siempre le gustaba en esa época más el tango picadito el tango que se puede bailar el tango más movido no algo soso y lento como Caminito eso es lo que las críticas le decían algo soso lento una canción que no tiene o sea el desinfluxo y que salía de los canos naturales en ese momento el tango canción entonces no les gustó se olvida pero quien estaba en la casa de los nuevos talentos era Carlos Marrell lo ve a Caminito y lo graba con el sistema de sonido el primero sin micrófono lo graba lo larga a la venta y no le va bien en venta a Carlos Marrell que ya era Carlos Marrell ¿qué sucede? existía un hombre que era como el antiguo el propio de los corazones que era Ignacio Corsini seguramente lo conocen que cantaba muy bien y era alguien muy querido por Carlos Marrell eran amigos entonces ¿qué pasa? Ignacio Corsini le pide para poder grabarlo le pide los derechos de grabación porque a él le habían pedido que lo cante en una obra que era un zainete cómico que se llamaba Facha Tosta Caradura quiere una obra original de Alberto Novio ¿qué sucede? en la parte donde él le toca despedirse de un amor de desenlace amoroso con Cristo él decide cantar Caminito para animar el momento para acompañar el momento cuando lo acompaña Caminito termina la obra la gente se levanta y aplaude muy emocionada para el aire porque se ha violado esa magia de conjunción que necesita una canción para ser a partir de ahí Carlos Carden ve el éxito y la graba es un éxito en ventas ¿ya la había grabado antes? antes ya la había grabado y no había funcionado no había funcionado cuando ve que le va bien lo vuelve a grabar claro ve que le va bien a Ignacio Corsini la vuelve a grabar y le va bien a partir de eso la historia fue ya una historia de éxitos por el mundo Caminito está grabado en arameo en japonés en ruso en ebreo en italiano con todo el video ha sido un fenómeno por el mundo cuando me dicen ¿qué es lo que sucede con Caminito? ¿por qué? estando tan simple tan pocas notas y tan pasas ¿qué es lo que yo digo? le busca lo mejor de ser humano todos tuvimos un camino en mí y eso es todo ¿sabe cuántas versiones tiene? muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien tengo de las que pude presentar tengo 220 versiones diferentes de lavar pero hay más de lavar listo en distintos cuando necesito en distintos instrumentos en distintos idiomas que la verdad es un fenómeno gente importante en lo que pasó sí gente importante bueno más importante los fenores cuando la primera transmisión viva satélite yo hice un arreglo de caminito y lo cante en japón en español y en japón la más conocida japonesa es Nenco Frizawa claro Nenco Frizawa Pulguiglese Rafael cantarán cantar cantar uno dice no lo cantaremos cantar cantar del cuarteto como Carlos hay versiones de Daniel Tromo hay versiones de Marcelo Mastroian Omar Chariz Omar Chariz ¿tú qué? todo grabar todo cantar las versiones viejas la verdad que es un fenómeno muy grande y la verdad que yo siempre digo lo que a mí lo que es es un estudiador para cualquier persona que llama esto de creado y le pone los sentimientos en palabras cualquiera puede ser un hombre cualquier persona además siempre puede llegar tan lejos de lo que es Omar gracias